Padre, gracias por permitirnos cantar himnos a ti. Cada letra, cada doctrina contenida en los himnos, nos lleva a reflexionar, Señor, en tu grandeza, en nuestra condición y en el propósito para el cual nos creaste, Señor. Reflexionamos en tus misericordias y reflexionamos en que fuimos diseñados para representarte, para ser tu imagen y para adorarte, Señor. Tú eres digno. Y por eso estamos acá. Estamos acá siendo motivados e inspirados por las letras de esos himnos, Señor, a exaltarte y adorarte a través de la predicación de tu palabra y a través de escuchar tu palabra. También queremos adorarte aplicando tu palabra. Por eso te ruego que a través de tu Espíritu Santo nos guíes a una obediencia fiel, genuina y que en ella podamos deleitarnos. Dirígenos en este tiempo. Quita las interrupciones y te ruego en Cristo Jesús que me cubra con su sangre y me guíe, Señor. En sus méritos oro. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos hablando desde la semana pasada, si mal no recuerdo, julio, agosto del año pasado. También vimos parte de esta información acerca del ministerio diaconal. Específicamente la semana pasada conversábamos acerca del origen de esta doctrina. Consideramos el origen teológico y el origen histórico de este oficio. La tarea también la mencionamos brevemente que los diáconos deben realizar en la iglesia y los principios que han de regular ese servicio. En primer lugar, el diácono está llamado a hacer todo aquello que se necesita para responder adecuadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. Hacer todo lo que se necesita para eso. En segundo lugar, aprendimos que el diácono asume la obra de servicio en la iglesia, no por usurpación, sino por delegación de autoridad. Ellos no son una isla de poder. En la congregación no deben actuar independientemente de la autoridad pastoral. Y finalmente, una de las cosas que destacamos era que el diácono tiene como función distintiva a hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. El diácono está llamado a hacer todo aquello que sea necesario para que el pastor pueda dedicarse sin preocupaciones al ejercicio de su labor ministerial. Solo aprendimos del ejemplo de los apóstoles y de su afirmación cuando hubo una gran necesidad dentro del pueblo en la iglesia en Jerusalén. Por eso nosotros decíamos que el diácono es un o el diaconado es un ministerio que ha sido constituido para el avance del evangelio y del reino de Dios, del reino de Cristo. No se trata simplemente de un ministerio que cubre las necesidades de los hermanos pobres y afligidos. No se trata solamente de eso. No es un ministerio de beneficiencia social meramente. Se trata de un ministerio que descarga al pastor de aquellas cosas que aunque son importantes le restarían de un tiempo precioso para poder hacer aquellos o aquellos que pueden hacer o que deben hacer como pastores de la grey. Los diáconos son un brazo de apoyo para los pastores de la iglesia. Si ellos no hicieran lo que hacen los pastores no podríamos hacer lo que hacemos. Sencillamente el tiempo no nos daría. Yo soy testigo de eso. Los diáconos son en este sentido y como alguien ha dicho muy atinadamente una extensión de la mente y del corazón y de las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. He aquí hermanos que aspiran al ministerio diaconal su identidad. La mente corazón y manos del pastor se extienden a través de ustedes a toda la iglesia. Si los diáconos no existiesen el alcance del ministerio pastoral sería realmente limitado. Lo mismo que nuestra efectividad también lo hemos experimentado como iglesia. Ahora bien ¿cuáles son las cualificaciones que debe tener un hombre para ocupar este oficio de tanta trascendencia en la iglesia? Vimos la semana pasada todo lo que acabo de recordar pero una pregunta que vamos a estar respondiendo hoy ¿cuáles son esas cualificaciones? Este oficio que hemos visto que es de tanta trascendencia en la iglesia. Yo debo recordar entonces que esta información fue recabada de muchos lugares y bueno ahora pude complementar algunas cosas que no había dicho antes. En los dos textos que nosotros vimos fíjense bien que acabamos de leer encontramos una lista o algunas cualificaciones para el diácono. Estas cualificaciones son necesarias destacarlas porque en el contexto que se dieron fue para cubrir necesidades como la que nosotros tenemos hoy. Es necesario seguir corrigiendo lo deficiente en medio nuestro mis amados hermanos y además ha sido cierto que no se ha atendido las necesidades eficazmente. Debemos reconocerlo y si mis amados hermanos escúcheme bien algunos se han visto afectados por esto como pasó en hechos y también han existido quejas en medio nuestro como pasó en hechos además y no menos importante amada iglesia es una verdad que atender dos oficios es mucho camisón para Petra por lo cual en lo particular les pido que disculpen a Petra o en este caso que me disculpen que perdonen a este servidor por sus muchas limitaciones y debilidades y oficialmente les ruego iglesia que me perdonen reconociendo esto no solo lo deficiente de una iglesia sin este oficio no solamente reconociendo las necesidades descuidadas de algunos no solamente reconociendo el inmenso valor del ministerio de la palabra sino también reconociendo mis deficiencias y mis pecados es necesario que nosotros como iglesia local sigamos estando en orden y ver que nos dicen en las escrituras con respecto a las cualificaciones de estos servidores que son los diáconos espero me hayan perdonado hablando de las cualificaciones recordaremos hoy algunas que hemos visto y destacaremos algunas cosas y lo vamos a dividir en cuatro categorías principales las cualificaciones espirituales estas visualizan al diácono en relación con Cristo los personales el diácono en relación con otras con su propio carácter las sociales donde veremos la relación del diácono con las otras personas y los prácticos cualificaciones prácticas la relación del diácono con su ministerio lo que haremos hoy día es tomar cada una de estas categorías por separado de modo que podamos tener una idea general de lo que debemos buscar en un hombre que ha de ser colocado en este honroso ministerio en este honroso oficio así que hermano si usted entiende y anhela al ministerio diaconal si entiende que puede hacer un buen trabajo allí si entiende que aún algunas personas lo han considerado y han conversado con usted le ruego que preste mucha atención así que iglesia si usted está considerando a alguien tome notas venza el sueño y trate de examinar a la luz de estas cosas aquellos candidatos que usted entiende lo mismo hice yo mientras estaba preparando esta enseñanza entonces en primer lugar veremos los requisitos espirituales del diácono requisitos espirituales y lo que primero debemos decir de los requisitos espirituales es que o póngalo allí por letra para ayudarlo en su sistema debe ser un hombre cristiano oye pero eso es evidente no vamos a meter un mundano fíjense mis amados hermanos que la directriz apostólica fue muy clara al respecto hechos 6 3 dice que entre vosotros tiene que ser dentro de la iglesia llenos del espíritu santo y para ser llenos del espíritu santo hay que tener primero la morada del espíritu santo en nosotros y el espíritu mora únicamente en los creyentes en los que han sido regenerados antes de elegir a un hombre para el diaconado tenemos que ver evidencias en ese hombre de que ha nacido de nuevo y ha sido transformado por la gracia salvadora de dios es creyente si ok tiene lo primero lo que lo primero que necesita alguien podría pensar que este asunto es tan evidente que no necesitamos enfatizarlo acá pero recuerde mis amados hermanos que satanás tratará por todos los medios posibles de que personas inconversas pasen a formar parte de la membresía de la iglesia y no solamente sino que también satanás tratará de poner personas inconversas en posiciones de liderazgo para destruir mejor donde dios siembra trigo el diablo tratará de sembrar cizaña entonces podemos ver que la mayor victoria que puede alcanzar satanás en este sentido es colocar personas no regeneradas en puestos de liderazgo en la iglesia si conectamos esto con la tendencia que nosotros tenemos de poner nuestra vista como Samuel lo hizo en su momento en aquellas cualidades externas que atraen a nuestros sentidos carnales entenderemos que esta enseñanza entonces acerca del diaconado no está de más hermanos no podemos perder de mira nuestra actualidad lo que está pasando ahora un hombre simplemente por ser capaz inteligente pragmático o porque haya tenido éxito en sus negocios o porque tenga cierto don de mando no puede ser diácono no solamente por esas cosas la primera pregunta que debemos hacer nos tiene tiene este hombre las marcas que caracterizan un corazón regenerado tiene el espíritu santo también debo mencionar este requisito aunque suene evidente mis amados porque cuando alguno porque alguno de nosotros pudiesen pensar que ese es un puesto netamente administrativo o que es un puesto netamente para distribuir alimentos dentro de la iglesia donde si fuese el caso o existiese la gran necesidad abrumadora se contratase a cualquier persona con un buen carácter o con una buena administración logística se pudiera entonces caer en la artimaña de poner en este puesto a un neófito a un nuevo en la fe ah bueno es una opción lo hace bien en su trabajo vamos a contratarlo para que lo haga en medio nuestro solamente para que cubra ese puesto que tenemos ahí mis amados hermanos a la luz de lo que aprendimos y recordamos la semana pasada es necesario destacar la transformación y la formación que ha de haber experimentado aquella persona que tome este oficio por ser expuestos a verdades como la que vimos el domingo pasado de modo que deben ser contundentes las pruebas de que son hombres creyentes los cuales son definidos por la piedad y por las características que nos señalan estos pasajes los requisitos los seguiremos viendo hoy estas personas no deben ser disfraces de piedad no son administradores altivos no son personas que son inconsecuentes sino que su carácter ha sido probado en el tiempo son personas que son definidas por un carácter probado en el tiempo no son hombres que aparentan el servicio y se ven forzados a servir son personas creyentes donde su don de servicio entrega y amor es evidente son hombres donde su corazón está tan ganado al carácter histórico y teológico de este ministerio como aprendimos la semana pasada que entienden que ejercer este oficio es comunicar el servicio de Cristo con nosotros en fin son hombres que tienen un corazón obviamente entregado al servicio genuino al Señor y a su esposa su iglesia por eso debe ser en primera instancia creyente de verdad de verdadita o al menos hasta donde nuestro entendimiento y buen juicio bíblico y espiritual nos alcance como me merecía de esta iglesia local entonces debe ser creyente de verdadita pero en segundo lugar b debe ser un cristiano maduro debe ser un cristiano maduro una vez más la directriz apostólica es clara en esto debe ser un hombre lleno del espíritu pero que significa que sea lleno del espíritu significa que este individuo en la generalidad de los casos no se maneja por sus propios deseos o por sus propias preferencias sino más bien que siendo guiado por los principios el espíritu lo guía y se guía solamente por los principios que han sido revelados en la palabra no por sus propios intereses preferencias o sus propios deseos la persona llena del espíritu es quien en otras palabras elige obedecer a Dios antes que a sus deseos este diácono debe conocer por experiencia personal lo que es luchar con sus propias concupiscencias debe conocerlo lo que es la mortificación del pecado lo que es la confesión humilde delante de Dios y delante de los hombres de sus pecados debe conocer eso la confesión humilde no es perfecto este hombre pero reconoce sus faltas y sus pecados lo reconoce también se nos dice en hechos 6 3 que debe ser un hombre lleno de sabiduría y esto quiere decir que este individuo no solo conoce la palabra de Dios importante y preste atención porque esto sirve para su vida también no solamente tiene que tener una cabezota llena de conocimiento sino que también tiene que tener la capacidad de aplicar la palabra en situaciones concretas y específicas del diario vivir no solamente porque lo sepa es sabio es sabio cuando sabe aplicar los principios adecuadamente en el momento adecuado eso es sabiduría entonces en esa situaciones o mejor dicho el diácono se va a encontrar en situaciones difíciles donde las tensiones van a ser evidentes donde debe tomar decisiones apremiantes que deben decidir en medio de esas controversias acertadamente para la gloria de Dios de manera que deben tener el conocimiento necesario y deben saberlo aplicar como debe ser no es cualquier cosa entonces debe ser un cristiano maduro maduro se debe ser un hombre de probada ortodoxia en lo que respecta a su teología de probada ortodoxia en lo que respecta a su teología en 1 Timoteo 3.9 se nos dice que estos hombres deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia que deben guardar el misterio de la fe refiriéndose a la fe a lo que cree con limpia conciencia los diáconos deben tener una comprensión amplia y concreta y correcta de la doctrina revelada por Dios en su palabra conocimiento amplio el hecho de que su ministerio primario no sea el de la enseñanza no quiere decir que los diáconos pueden estar desinformados doctrinalmente en realidad ningún creyente debe estarlo pero mucho menos el que se encuentre en un puesto de liderazgo dentro de la iglesia Juan Calmino comentando esto dice Pablo desea que los diáconos estén bien instruidos en el ministerio o en el misterio de la fe porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar sin embargo sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras ignoren lo elemental de la fe cristiana y muy en especial porque ellos frecuentemente escúchese se van a ver obligados a dar consejos y a impartir consolación a otros Juan Calvino otra persona dice al respecto el diácono debe ser competente en doctrina especialmente en las doctrinas de la salvación en Cristo Jesús debe ser ortodoxo y bíblico en su entendimiento de la verdad revelada y aunque a él no se le requiere enseñar si se le requiere entender y reconocer la verdadera religión en distinción a la elegida entonces mis hermanos vean que un diácono ejerce una influencia mientras realiza su oficio en la iglesia y si va a ejercer influencia debe estar informado doctrinalmente queremos que su influencia sea sana doctrinalmente hablando ahora noten que no basta con ser solo ortodoxo en doctrina Pablo dice que deben guardar el misterio de la fe con que con limpia conciencia es decir con una que no los acusa de vivir vidas contrarias a la doctrina que profesan cree repito con una conciencia que no los acusa de vivir vidas contrarias a las doctrinas que profesan cree este hombre tiene una conciencia que no lo acusa de doblez no lo acusa de doblez es decir una cosa con su boca dice y vive de otra manera dice que es esto pero vive de otra manera no puede ser acusado de doblez de ninguna manera no tiene una vida paralela a lo que aparenta en la iglesia no tiene algo oculto no tiene doblez limpia conciencia también el hecho de que su ministerio principal no sea la enseñanza no quiere decir que no pueda en nuestro caso presidir un grupo familiar o que no pueda con alguna regularidad enseñar en la iglesia desde el púlpito no quiere decir que su el hecho de que su ministerio principal no sea la enseñanza no significa que no aconseje o que no lleve un caso de disciplina junto a su familia o a otros hermanos es cierto a la verdad que un diácono es un consolador mis amados hermanos y para consolar muchas veces tiene que aconsejar de manera que va a ser también un consejero imagínese que usted el diácono va y visita al hermano que está en necesidad y encuentra al hermano afligido y abrumado por la situación que lo golpea que va a hacer va te mande traes una harina pan un kilo de queso un pote de mantequilla para que desayune almuerzo y cenes por dos días nos vemos Dios te bendiga recuerden que está comunicando el servicio de Cristo de su Señor y Cristo consoló también entonces es un consejero es un consolador no quiere decir que no esté involucrado en la enseñanza en la iglesia de hecho mis amados hermanos hasta donde me alcance el entendimiento es posible que una persona que anhela obispado fíjense obispado sirva antes como diácono ese espacio puede ser un lugar donde vaya desarrollando más sus dones y haciéndolos evidentes a la iglesia no estoy diciendo que en todos los casos necesariamente sea así no es que siempre el ministerio diaconal va a ser un trampolín para el ministerio pastoral o al menos en nuestro caso porque digo al menos en nuestro caso porque hay congregaciones que respetamos que es un requisito para el ministerio pastoral estar primero en el ministerio diaconal por algunos años ser probado su carácter su enseñanza donde se involucra constantemente en la enseñanza pública de la iglesia y después lo ordenan al ministerio pastoral que puede ser algo entre nosotros que suceda sí pero no es una regla ellos si lo tienen como regla bien por ello y lo respetamos pero no siempre va a servir de trampolín el ministerio diaconal para el ministerio pastoral pero se puede dar el caso siempre y cuando que el diácono no descuide sus responsabilidades principales ni usurpe la responsabilidad de los pastores entonces debo decir y recordar entonces que nuestra ortodoxia de una manera sistemática es decir lo que creemos está contenido en la confesión bautista de fe de Londres de 1689 eso quiere decir que el diácono que vaya el que vaya a ser diácono en esta congregación debe ser un conocedor habilidoso de esta confesión que nos identifica y abrazarla con limpia conciencia de manera que si usted aspira a eso métase en la confesión y vea lo que identifica esta iglesia y guarde el misterio de la fe con limpia conciencia y sea puro en su doctrina conforme a lo que nosotros abrazamos eso con respecto a los requisitos espirituales del diácono pero cuando hablamos entonces de los requisitos personales del diácono personales debo decir otra letra A de nuevo debe ser un hombre de carácter íntegro que ha sido probado debe ser un hombre de carácter íntegro que ha sido probado primero de timoteo 3.8 dice primero de timoteo 3.8 dice los diáconos a sí mismo a sí mismo ¿qué? a sí mismo lo de arriba ¿qué es lo de arriba? la característica de o los requisitos al ministerio pastoral pero también se toma el tiempo y describe debe ser honesto sin doble no dado mucho vino y las características que tienen que ver con el carácter íntegro de esta persona que debe ser probado hay varias palabras aquí que juntas conforman un cuadro de un hombre de integridad probada por un lado se nos dice que debe ser honesto literalmente extraído del griego significa digno de respeto digno de respeto honesto el diácono debe ser un hombre que inspire respeto a las personas que lo rodean no puede ser un individuo ligero donde nadie en ningún momento lo toma en serio eso no quiere decir que no se pueda reír que no pueda echar un chistecito que debe ser áustero que nunca sonría no 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 pero si debe ser una persona este que los demás respete digno de respeto este individuo manejará escúchese bien hablando de funciones manejará los fondos de la iglesia y prestará su ayuda al necesitado un ministerio como este no puede ser confiado a una persona ligera si hablamos de nuestras asambleas lo que lo complicado que a veces se tornan y más cuando hablamos de plata a una persona que debe ser una persona que la nosotros o que nosotros respetemos entonces se nos dice también que debe ser un hombre sin doblez como lo dije anteriormente no puede ser alguien que tenga dos palabras en su boca el tipo de persona que hoy dice una cosa pero mañana puede decir otra cosa que cosa la que le convenga más hoy te dije eso pero mañana te digo la que me conviene más este individuo está caracterizado que cuando dice algo lo cumple eso es lo que va a hacer y cuando da una información podemos confiar de que se trata de una información verdadera una información verdadera no tiene dos palabras en su boca no es inconsecuente respeta los tratos respeta los compromisos respeta los horarios respeta las disciplinas respeta el tiempo de los otros respeta la conciencia de los otros también dice el texto que no puede ser una persona adicta al mucho vino no puede ser adicta al mucho vino una persona adicta no al mucho vino no podrá ejercer este oficio dice Pablo por cuanto el uso excesivo de esta sustancia dañará su cuerpo y minará su salud embrutecerá su mente y finalmente lo incapacitará para hacer lo que debe hacer imagínate un hombre borracho en medio de nosotros administrando la finanza hermanos pero eso es increíble y concebible ahorita pero si Pablo lo dice por algo en su tiempo pasado ellos eran tenían una conciencia más informada y más fortalecida con respecto al alcohol que nosotros los individuos que tienen una tendencia marcada por el uso del alcohol y voy a incluir aquí mi requisito los individuos que tienen una tendencia marcada por el uso del alcohol y de otras sustancias que promuevan lo mismo que el alcohol que lo hagan dependientes que lo hagan viciosos como el café y otras cosas tienen también una tendencia marcada para ser agresivos para ser egoístas para ser pendencieros son personas carentes de dominio propio al punto de que si no existe esa bebida que tanto él quiere o aquella cosa que quizás no sea bebida que tanto anhela y que necesita a diario se molesta le duele la cabeza se desmaya no puede cumplir con sus funciones y eso es lo que realmente está tratando de evitar Pablo aquí eso es lo que trata de evitar Pablo aquí de manera que no voy a limitarme solamente al alcohol sino aquello que realmente afecte tus sentidos y tu carácter y que exprese que no tiene dominio propio y una persona que carece de dominio propio no puede ser un líder en la iglesia la persona debe tener la capacidad de dominar sus emociones sus sentidos su hambre su sed su celo su ira su rabia su indignación debe tener esa capacidad en medio nuestro el diácono debe ser un hombre caracterizado por el control de sus apetitos de sus apetitos por otra parte en cuanto a la integridad de este hombre es decir de su persona completa y de buen uso de los principios Pablo nos dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas este requisito aparece con ligera variación con respecto al caso de los pastores un líder en la iglesia debe ser un hombre que ha aprendido a dar muerte a su codicia ha aprendido a dar muerte a su codicia la Biblia dice que el amor al dinero que es el principio de todos los males al igual que los ancianos los diáconos no deben abusar de su oficio para hacer dinero no deben abusar de su oficio para hacer dinero esta calificación tuvo importancia especial en la iglesia primitiva porque los diáconos estaban encargados de manejar el dinero y distribuirlo a los que pasaban necesidad entonces imagínense una persona con esa cantidad de dinero en los bolsillos queriendo hacer mal uso de él entonces esta cualificación es evidente necesaria en el caso de los diáconos por cuanto ellos tendrán a su cargo la responsabilidad de manejar los fondos otra responsabilidad de manejar los fondos de la iglesia en beneficio de los necesitados y como alguien ha dicho Judas no fue el último tesorero que traicionó al señor por unas piezas de plata traicionó al señor al mero señor entonces tenemos hasta ahora los requisitos cuáles requisitos hemos visto personales en tercer lugar veremos los requisitos sociales del diaconado requisitos sociales del diaconado vuelvo con la letra A debe ser un miembro de la iglesia en primer lugar que sea parte de la iglesia los apóstoles señalaron que debían buscar a estos hombres de entre ellos esos hombres debían estar allí activamente involucrados en la vida de la iglesia antes de ser llamados para ejercer este oficio dos días de miembro pásalo de una vez promuévelo de una vez a diálogo esta idea de dar un puesto a una persona para ver si se involucra más en la iglesia dale un puestico ahí vale para ver si se anima y está en medio nuestro esa idea es contraria al espíritu de las escrituras es totalmente contraria porque aún el espíritu santo cuando decidió apartar a Pablo o a Saulo y a Bernabé de la iglesia de Antioquía ¿sabe qué hizo? buscó a hombres de entre ustedes que estén sirviendo decía eso está en Hechos 13 del 1 al 3 de hecho como miembro de la iglesia esta persona debía haber dado muestras de que conoce cuáles son sus responsabilidades y que está interesado en cumplirlas esa persona debe saberse siquiera en un sentido amplio el pacto de membresía de nuestra iglesia saber sus responsabilidades cumplirlas y velar porque las otras lo cumplen conoce bien sus responsabilidades y las asume y las cumple debe ser un hombre que sabe lo que es estar bajo autoridad un miembro sabe que es estar bajo autoridad bajo las estructuras de liderazgo que Dios mismo ha establecido para su iglesia un diácono debe saber estar bajo autoridad no va a tomar un puesto de liderazgo cuando usted no ha sabido ser un discípulo cuando no se ha puesto en una obediencia y sugestión reverente según el contexto de las escrituras al liderazgo de la iglesia entonces debe ser un miembro de la iglesia el hecho de que sea un miembro de la iglesia implica todas estas cosas que yo he dicho debe ser un hombre de buen testimonio debe ser un hombre de buen testimonio hechos 6 3 dice buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio de buen testimonio a los que encarguen de ese trabajo han de ser hombres que tengan una buena reputación los hermanos en sentido general lo estiman porque ven que se trata de un cristiano estable y maduro y porque se nota que se interesa en el bienestar de sus hermanos en cristo está interesado en el bienestar de sus hermanos pablo nos dice que dos cosas al respecto de esto en primera de timoteo 3 12 por un lado que debe ser marido de una sola mujer de manera que en relación a su matrimonio debe ser puro moralmente y debe ser puro sexualmente es decir y con esto incluyo la letra c debe ser este hombre debe tener un hogar estable y ordenado este hombre debe tener un hogar estable y ordenado debe ser un hombre de probada fidelidad conyugal no que uno dude se va como que le monta cacho a la esposa como peligroso debe ser un hombre reconocido por la forma en que trata a su esposa y por la forma en que trata a las otras hermanas le provee también dirección a su casa pero también es evidente que la ama ama a sus esposas y que la trata con ternura y delicadeza debe ser evidente ella es la prioridad de este hombre sin lugar a dudas entonces debe amar y debe ser fiel conyugalmente pero también nos dice Pablo que debe gobernar bien sus hijos y su casa debe gobernar bien sus hijos y su casa nos dice aquí Pablo en otras palabras al igual que los pactores los diáconos deben manifestar competencia en el manejo doméstico deben manifestar competencia en el manejo doméstico ellos deben gobernar y deben hacerlo bien ellos ponen atención a esa empresa que llamamos hogar y no la descuidan el gobierno de ellos se hace sentir la palabra que usa Pablo aquí se traduce como bien que traduce como bien que gobierne bien significa que gobierne excelentemente están conmigo que gobierne excelentemente uno de los requisitos que deben tener los diáconos de acuerdo con hechos 6 es sabiduría santa prudencia y lo que se nos dice ahora es que la prudencia debe manifestarse primeramente en su hogar en la crianza de sus hijos en amar a su esposa en no descuidar sus responsabilidades en una adoración familiar de amar y presidir su hogar santamente gobernarlo con ternura su vida hogareña puede ser imitada sin que nadie corra el riesgo de extraviarse al seguir el ejemplo de esa familia puede ser imitada que los hermanos de la iglesia puedan decir oye yo quiero que mi hogar sea como el hogar de ese hermano así mismo ni su hijo y es importante ni sus hijos ni su esposa socavan el ministerio de este hombre no lo socavan sino que más bien son una propaganda positiva de piedad y sabiduría de este hombre una propaganda positiva de piedad y sabiduría permítame decir algo más de este punto que incluye a la familia y específicamente a la esposa entiendo que la esposa tiene un papel importante en el cumplimiento del ministerio de este hombre la esposa del diácono puede y entiendo que también la debe caracterizar el servicio debe caracterizarla también ese amor por la iglesia que se lo transmite su esposo de modo que ayude al esposo en esta labor desde la casa lo va a ayudar y en la práctica lo va a ayudar no se concibe la esposa de un diácono alejada de este servicio como es que el esposo es tan servicial y amante del hermano y entregado al señor y la esposa no acaso es una responsabilidad solamente del diácono o de los hombres servir y tener una conducta piadosa de servicio como la de Cristo no de manera que debe una esposa también estar amando lo que su esposo ha de amar o lo que ama como puede ser su esposo un servidor y ejemplo en esto y su casa específicamente su esposa mostrar desinterés e indiferencia ante las necesidades de su iglesia como podría un diácono ayudar efectivamente a la hermana enferma que no puede moverse bien en caso de intimidad y de coro sino con la ayuda de su esposa etc 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 quizás por eso es que algunos aseguran que en cuanto a la referencia de las mujeres en el pasaje que acabamos de leer de Timoteo se refiere a las esposas de los diáconos quizás algunos entienden eso por eso es que algunos entienden eso este punto lo tocaremos luego cuando estemos predicando positivamente esta carta por ahora nos limitaremos a esto pero yo no estoy diciendo mis amados hermanos que esto debe ser que la esposa debe ser un policía del esposo ni que debe estar atrás del esposo todo el tiempo pues sus labores domésticas la de su esposa y sus labores maternales de amar y de cuidar su hogar tienen prioridad tienen prioridad no estoy diciendo que sea un policía sin embargo debe ser una imagen consecuente del carácter servicial del esposo en su ministerio si tampoco estoy diciendo que el resto de las hermanas en la iglesia deben olvidarse del servicio por esto no 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 bueno que bueno que el diácono vaya con su esposa no estoy diciendo eso al contrario los diáconos serán un ejemplo guía y administradores que nos liderarán en esto ellos nos enseñarán también y nos dirigirán a servir de corazón y entrega al resto de la iglesia eso por esta parte que requisitos acabamos de ver ahora los requisitos sociales ahora vamos a ver los requisitos prácticos del diaconado letra A nuevamente evidentemente y como lo hemos mencionado o quizás no tan evidente para algunos el diácono debe tener el don de servicio debe servir y hacerlo bien no servir forzadamente sino que es genuino su servicio sin duda alguna debe ser reconocido por su servicio dentro de la iglesia por su amor en participar en las diferentes actividades y labores de la iglesia no estamos hablando de personas simplemente toderas sino que estamos hablando de personas que distintas distintivas y genuinamente se involucran y valoran y aprecian cualquier servicio en la congregación aunque ese servicio sea bajo perfil o sea algo que no va a ser estimado o apreciado por otros ese carácter servicial es manifestado porque tienen la capacidad de apartar el tiempo para hacer misericordia tienen la capacidad de estos hombres para apartar el tiempo y visitar a los enfermos y asistir a los necesitados de manera que no es algo que va a empezar a hacer es algo que ya sí algo que lo caracterizaba su vida comunica el amor de Cristo por el menesteroso su vida comunica el amor de Cristo por el que padece necesidad y por el que padece desamparo debe tener el don de servicio hermanos esto es importante porque como lo dice el pastor yo carchirino si lo vuelvo a citar el carácter de servicio resalta el carácter de servicio resalta la función de la iglesia y esto es mostrado de una forma muy palpable a través del oficio diaconal cuando se atiende a las necesidades de los hermanos de la iglesia cuando se visita a las viudas cuando se atiende a los hermanos mayores cuando se considera y atiende a los más necesitados cuando se administra bien los recursos de la congregación tenemos una iglesia que da vestigios de vitalidad estamos vivos la mejor traducción del carácter cristiano es el servicio es el servicio a otro y en esto no hay mejor forma de observarlo que a través de un diácono eso lo dice el pastor entonces debe tener el don de servicio ve ve debe ser hombres llenos de sabiduría e insisto en esto deben ser sabios pero también deben ser llenos de sabiduría como hice mención antes de la sabiduría es la capacidad de poder aplicar los principios de las escrituras a circunstancias y situaciones particulares de la vida de la iglesia eso es sabiduría no solamente es conocer el principio sino también saber aplicarlo estos hombres han de ser reconocidos por procurar una administración bíblica de los recursos comunes y personales y también la resolución bíblica de los conflictos debe identificarlo usted se imagina a Pablo recomendando a un diácono que no ha sabido propiamente manejar sus finanzas no estoy hablando de que tenga mucho que tenga poco estoy hablando simplemente que es evidente que despilfarra el dinero que no lo sabe usar que no es sabio alguien dijo el diácono tiene que ser una persona que siempre haya una solución cristiana a los problemas alguien que no divida sino que una al cuerpo de Cristo un colaborador y amigo de los apóstoles en cuyas manos la reputación de estos está segura de quien hablaron mal cuando se desatendieron las viudas de los que presidían no solamente lo sé por la Biblia teóricamente sino que también lo he experimentado en ese sentido también debo agradecer a las personas que se han acercado a ayudar a dar consejos para atender algunas necesidades de la iglesia y se lo digo públicamente gracias y quiero seguir escuchándoles en esto porque forma parte de nuestro proceso de ponernos en orden entonces el diácono tiene la capacidad dada por Dios de dar un consejo oportuno también estamos hablando de que son llenos de sabiduría está tan impregnado de las escrituras de las promesas de Dios que puede usarlas con responsabilidad y fidelidad para el beneficio del otro ¿por qué? porque él ya ha abrazado a través de la fe esas promesas y esos consejos que le está dando a otro otra persona dijo los diáconos también tienen la tarea de servir dando consuelo y consejo a los necesitados si hay gente enferma o de luto es buen trabajo visitarla y consolarla si la gente tiene que llenar documentos y no saben escribir el diácono puede ayudar en este aspecto es decir otra vez que el diácono es para servir humildemente y con amor en el nombre de Jesús como si Cristo mismo lo hiciera hermanos apirantes al ministerio diaconal que lo desean como si Cristo mismo lo hiciera pues los diáconos van en el nombre de Cristo la altivez no cabe aquí ¿verdad? C deben ser llenos de fe también deben ser llenos de fe como la iglesia ha podido notar en nuestras asambleas cuando el dinero de dinero se trata las opiniones van y vienen las susceptibilidades son heridas todos nosotros batallamos aún con el ídolo del dinero no lo soltamos porque muchas veces para no decir todas el dinero es lo que realmente nos está sosteniendo y no Dios seguimos idolatrando estos hombres han de ser hombres llenos de fe hombres que pueden reconocer el mandato de Dios para el uso del dinero y aplicarlo con fe a pesar de los desacuerdos y susceptibilidades de algunos no que yo no estoy de acuerdo no que esto se maneja así no son hombres que están capacitados y conocen que dice la Biblia y con fe lo aplican a pesar de que algunos se molesten tan sencillo como eso el dinero se usa para esto y a eso lo vamos a usar para eso se han vestido también de un oficio que le honra y que le da una autoridad dentro de la iglesia llenos de fe se mantienen fiel a Dios antes que a los hombres su criterio no es principalmente un asunto empresarial meramente contable o no es un criterio ahorrador su criterio último es la fidelidad a la palabra de Dios creyendo que Dios es fiel en estar con su pueblo ese es su criterio último ese es su criterio último y lo sabe aplicar con humildad eso a fin de cuentas se hace evidente en eso se hace evidente la sabiduría y la fe en Dios es sabio tiene fe descansen que Dios le asistirá en esas cosas es ser fiel antes que nada a los principios de Dios con respecto a estos asuntos también iglesia y preste atención acá también su fe queda evidente en que creen que Dios va a suplir no solo las necesidades de él sino que creen y promueven la fe en el pueblo de Dios de que Dios va a suplir las necesidades de su iglesia promueve esa fe en medio nuestro ellos promueven la fe a las promesas de Dios con su vida y con sus palabras las recuerdan son personas que basados en el carácter misericordioso y proveedor de Dios imparten ánimo al que no lo tiene vamos Dios es bueno Él está con nosotros imparten esperanza al que se las ha visto difíciles sea por enfermedad sea por pruebas escasez lo que sea imparten ánimo motivo tú hablas con ellos y sales motivado y tu fe sale fortalecida porque hay personas con las que tú hablas oye sales triste vale más cargado más lleno de problemas lleno de incertidumbre no eso no es el diácono Él cree que Dios va a subir nuestras necesidades y la de su iglesia imparten ánimo al resto entonces estos hombres son llenos de fe sabiduría con el don de servicio y aquí hay que enfatizar un servicio constante mis amados hermanos donde la resistencia a la presión sea notoria y donde a pesar de esa presión y dificultades el diácono siempre esté presente con carácter y reacciones compasivas pacientes sabias equilibradas que sean consecuentes con el carácter servicial de Cristo entonces tengo una presión estamos repartiendo hay una fila y el diácono está repartiendo y viene este y le pide y el otro le pide y ya ha dado tres veces una norma y lo incumplen y vienen y siguen y ¡ay! me tienen harto ya emen pa cuerda de lo que sea el diácono debe tener la capacidad de tener un servicio constante donde la resistencia a la presión sea notoria y donde a pesar de esa presión y dificultades el diácono siempre esté presente con carácter y reacciones compasivas pacientes sabias equilibradas que sean consecuentes con el carácter servicial de Cristo deben tener la capacidad de tomar a los hermanos que están así medio intensos hermanos mira le he dicho esto tres veces por favor para mantener el orden y el buen transcurso o el desenvolvimiento de lo que estamos haciendo necesitas entender esto así que por favor y si le va a dar una cachetadita escondido en el sentido de que si va a exhortarlo lo va a hacer personal en intimidad si lo va a amonestar no lo va a hacer públicamente cuando no sea necesario entonces el oficio no debe también en virtud de que está lleno de fe de sabiduría y del don de servicio porque el don que es un don un regalo cierto es algo que ha sido dado por Dios porque es algo que ha sido dado por Dios él no debe señorearse de los demás haciéndose altivo orgulloso y déspota al contrario ha de comunicar el sentir que hubo en Cristo humildad y entrega con sabiduría es ejemplo de humildad hermanos no se enseñorea de todas las cosas escucha la opinión oye si ok gracias hermano hermano te tengo un consejo creo que puedes hacer mejor esto aunque el que venga a dar el consejo venga con mala actitud porque me ha pasado muchas veces ahora que las cosas son así pum 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 está bien gracias hermano lo voy a considerar vamos para adelante y enseñar en este caso no solamente con sus palabras sino con sus actos con sus reacciones hermanos es importante también decir acá no en este encabezado saliendo un poco del encabezado porque eso fue una pregunta que me hicieron la vez pasada y el diácono puede ser soltero bueno yo creo que sí yo creo que sí puede ser un soltero claro un soltero que haya dado testimonio de tener controladas sus pasiones juveniles que aún siendo soltero y joven pueda dar un testimonio claro y ser ejemplo a la grecia y como hemos visto tener todas estas cosas entonces sí puede ser soltero puede ser soltero en conclusión siempre que volvamos un hombre para ejercer un oficio en la iglesia debemos evitar el caer en uno de estos dos extremos en el extremo de subcualificar disculpa subcualificar el oficio o de sobrecualificar el oficio podemos sentir el peso de la necesidad y apresurarnos o poner a cualquiera en el oficio que parezca ser buena gente ¿vale? gentil y que no tenga cosas graves en su carácter o en su vida que no sea tan evidente lo que lo descalifica así vamos a ponerlo en el liderazgo pero podemos también poner los estándares tan altos pero tan altos tan altos oye que nadie lo llena dirían los dominicanos oye pero ven acá que ponernos en orden ¿qué estaremos buscando nosotros? hombres que tengan un manifiesto donde servicio y un carácter cristiano digno de ser imitados eso no quiere decir que estamos buscando hombres perfectos que nunca pecan que nunca se equivocan ni tampoco hombres que sirven como los ángeles las 24 horas del día cada momento lo más rápido posible rápido como el viento no estamos buscando tampoco hombres así ni debemos esperarlo así debemos ser cuidadosos con esto también hermanos los diáconos no son servidores de Dios no son nuestros esclavos hermanos escuche con usted los diáconos no son servidores de Dios no nuestros esclavos no son nuestros esclavos son servidores de Dios debemos respetar el tiempo del diácono debemos respetar el trabajo del diácono debemos respetar la familia del diácono o de nuestros futuros diáconos debemos hacerlo podemos estar persuadidos entonces que la base del diaconado es el servicio mismo al cual las escrituras nos llama de una manera contundente siendo nuestro principal ejemplo nuestro señor Jesús hermanos ay gracias a Dios yo no voy a ser diácono no puedo no tengo que estar sirviendo tanto como los diáconos que bueno ponte un poquito más tranquilo Marcos 10 43 al 45 Marcos 10 43 al 45 dice Marcos 10 del 43 al 45 pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes serán nuestros o vuestros y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida al rescate por mucho podemos ver entonces la dignidad y la grandeza de este servicio cristiano y como todo verdadero discípulo de Cristo debe ser un servidor como todo discípulo mi hermano el ejemplo es Cristo y Cristo fue servidor vino a servir no a ser servido como que tú pretendes solamente servido y no servir como que tú pretendes no querer condescender y humillarte para servir cuando Cristo lo hizo contigo entonces eres un mentiroso Cristo no lo ha hecho por ti no es solamente algo de los diáconos es de todos nosotros la iglesia del Señor debemos entender entonces también que por cuanto es una imitación del carácter de Cristo oficial dentro de la iglesia el diácono tiene un grado honroso entre el cuerpo de Cristo entendiendo que se desprende de esa máxima en la que entendemos que nuestro Señor nos llama a servir entonces que debemos hacer nosotros con los futuros diáconos honrarlos que debemos hacer respetarlos que debemos hacer tenerlos en alta estima son un don de Dios para nosotros espero que ahora mis amados hermanos podamos observar en gran manera la belleza de tan excelsa misión que el Señor en su misericordia ha encomendado algunos hombres y que no debe ser en nada despreciable entonces siendo el principal ejemplo del diácono Cristo mismo no solamente los pastores ni solamente los diáconos deben tener un carácter que siga o que sea igual al de Cristo debemos todos como iglesia seguir el ejemplo de nuestro Señor no solamente en el servicio per se sino en todo nuestro carácter mis amados hermanos no te subvalores iglesia con esto termino no te subvalores no te subvalores por esto al contrario entiende que tienes un lugar dentro de la iglesia importante un lugar que te lleva a ti a servir también no es que no soy pastor no que no soy diácono igualmente eres importante delante de Dios solo que tenemos oficios diferentes es peligroso para ti y algo que mancha la gloria de Cristo es el hecho de que nosotros como creyentes entendamos que no debemos esforzarnos a ser cada día más parecidos a Cristo porque no tenemos una posición de autoridad nada no me puedo relajar relajar como me han dicho a veces bueno yo no soy pastor a mi si se me permiten unas cosas los pastores no es lo mismo cuando tu estas dentro de un grupo de amigos que hay no creyentes y dices bueno yo no soy creyente creyente eres tu como si Dios no lo fuese a juzgar a el por la misma cosa que me va a juzgar a mi nuestro amor como hijos de Dios nos lleva a anhelar con toda nuestra fuerza en la estatura de Cristo en el desarrollo y aplicación de nuestros dones en la iglesia tienes un don ve hermano desarrollalo aplícalo entrégate porque Dios te lo dio para eso para que le honres con eso trabajemos identificar nuestros dones y apliquemos de manera que no creas mi hermana mi hermano que porque no estas llamado al ministerio diaconal o pastoral ya te quedaste sin nada que hacer en la iglesia ya talich ya hay pastor ya hay diácono ya gloria a Dios no hago nada me quedé sin nada no ya no debo servir no mi amado hermano y mi hermana al contrario recuerda que somos un cuerpo y no todos podemos ser cabeza no todos podemos ser brazo no todos podemos ser dedo no todos podemos ser oreja cada miembro tiene su labor en el cuerpo cada quien tiene su función que es también muy pero muy importante para el Señor Jesús cada uno tiene su rol que es valorado y usado por nuestro Señor Jesús para vestir a su iglesia a su esposa de lino fino blanco y resplandeciente y prepararla para las bodas del Cordero hermano no eres diácono está bien no eres pastor está bien pero tienes dones que Dios te ha dado para que al aplicarlo en tu iglesia local yo también como pastor se he llevado la imagen de Cristo pues yo aprendo y lo mismo va a pasar con el resto de la congregación de manera que tienes un lugar importante en medio del cuerpo de Cristo por cuanto Dios dio los dones a la iglesia para vestir a su esposa de lino fino hermanos no está de más que aquellos que han de ser diáconos o pastores tengan presente que serán usados por el Señor para preparar a su esposa para su encuentro en las gloriosas bodas del Cordero entonces cual esclavos todos desde el pastor hasta el miembro más sencillo de la iglesia cual esclavos del Señor hemos de desgastarnos y anhelar que ese encuentro se cumpla pronto y se cumplirá conforme a los estándares que el Rey Jesús ya estableció hermanos Cristo nos usa para esto Apocalipsis 19.8 dice que su esposa se vestirá de lino fino limpio y resplandeciente porque y dice el pasaje porque el lino fino es las acciones justas de los santos el lino fino es las acciones justas de los santos ánimo iglesia sigamos creyendo en el Señor tengamos fe y que el criterio de cada uno de ustedes como miembro de esta iglesia que su opinión esté conformado a la palabra de Dios y no a gustos personales no a emociones seamos fieles y consistentes con lo que hemos aprendido y con la dignidad de este oficio para que cuando demos nuestra opinión como iglesia podamos confirmar y reconocer en medio nuestro a quien Dios nos ha dado como diácono así que el Señor nos ayude y sigamos orando oremos gracias Señor por este tiempo donde nos sigues enseñando acerca del carácter del ministerio del ministro diaconal este servidor que es de tanta importancia en medio nuestro yo sé Señor que tú eres sabio mucho más que nosotros y si tú estableciste ese esos oficios ese orden esas funciones es porque también nos darás a hombres como esos por eso te ruego que nos ayudes a identificar bien con sabiduría confiando en que tú nos diriges a través de estos requisitos Señor que nuestra conciencia esté limpia y tranquila al saber que te honramos al dar nuestra opinión líbranos del emocionalismo líbranos de ser parciales por amiguismo o al contrario por despreciar a alguna persona porque no me caiga bien o cualquier otra razón pecaminosa que tu palabra sea nuestro filtro y nuestra guía y tu Espíritu Santo una vez más guíe a tu iglesia a honrarte y que tú puedas glorificarte en medio nuestro a través de establecer este oficio en nueva vida y darnos orden y de corregir lo deficiente queremos adorarte de la mejor manera queremos honrarte de la mejor manera Señor queremos servirte de la mejor manera queremos que tu reino avance de manera que por eso es que estamos haciendo esto Señor porque deseamos que tú seas glorificado en Cristo Jesús ayúdanos te lo ruego Amén